Oye la, Moses Revilla Flores Music, Little Company En New York, tú sabes La noche ya va cayendo Con tu falda colegial Mis manos que van subiendo Con tu blusa juvenil Dices que tú me quieres Y yo me siento morir La última prenda cae Ya no puedo más pensar No quieres volver a casa Y te abrazas más a mí Y yo que no soy de hielo Calor vuelvo a sentir Cubro tu cuerpo bello Con mis brazos corazón Y tú que no eres de hielo Vuelves a sentir calor Vuelves a sentir calor La noche se va marchando La noche se va marchando Con tu risa infantil Ya no eres una niña Amaneciste mujer La última prenda no No te la de la noche se va marchando No te la dejo poner No te la dejo poner La noche se va marchando La noche se va marchando Tu cuerpo desnudo al viento Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No No